Música Muy buenas a todos, esto es un nuevo video de GTA V Y como estáis viendo en el titulo, ya han sacado PS4 pirata y más o menos para GTA V Impresionante, ¿no? Como estáis viendo, impresionante como está evolucionando el mundo del pirateo de la PS4 Deciros que es un pirateo un poco raro, porque más o menos no es un pirateo Porque las PS4 que se pueden instalar, el modmenú y todas esas cosas Son las PS4 que están en la versión 1.76 ¿Por qué la 1.76? Porque bueno, en la 1.76 hay un exploit en el que tú puedes instalar Linux Y a través de Linux puedes instalar tu modmenú, ¿no? Deciros que esto es un modmenú totalmente diferente, no es un modmenú de SPRX ni nada de eso Es como un modmenú ejecutable que, pues bueno, se instala de una forma totalmente diferente, ¿no? A la de PS3 Deciros que el creador de este modmenú es el creador de Serendipity Así que controla bastante y la verdad es que próximamente, seguramente Pues habrá también un menú para GTA V Online en PS4, ¿no? Así que no extraño si algún día encontráis algún hacker, ¿no? Aunque lo dudo, ¿no? Porque la verdad es que PS4, aunque no haya hackers, tiene un gran sistema de baneo, ¿no? Así que le metiría un baneazo que flipa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está bastante bien la PS4 pirata Y bueno, pues si queréis una, una PS4 pirata Tendréis que contactar conmigo y yo pasaré un contacto, ¿vale? No lo dejo en la descripción porque le he estado preguntando si podía dejarlo Y no me ha dejado, ¿vale? Así que ya sabéis, si os interesa una PS4 en la versión 1.76 Es decir, para que podáis meterle todas estas cosas Pues contactad conmigo y yo pasaré el número Y bueno, pues deciros que el homomenú que hay hasta ahora en PS4 solo es 1 El que estáis viendo Y la verdad es que no trae muchas opciones Pero trae opciones, pues, bastante bien, ¿no? Como por ejemplo la de Google Model La de... Para unir a cualquier tipo de coche Cambiar la de color Bueno, como estáis ya viendo, ¿no? Bala explosiva, munición infinita Y la verdad es que no está nada más, ¿no? Deciros que para PS4 últimamente están saliendo muchos tutoriales Para PS4 pirata Y la verdad es que si queréis ver algún vídeo de eso Os dejaré un canal que últimamente está subiendo tutoriales de PS4 pirata Y encima está en español Así que lo dejaré en la descripción Por si le queráis echar un vistazo Y por si os interesa ese mundo de PS4 pirata, ¿no? Y bueno, deciros que yo hasta ahora todavía no tengo una PS4 pirata ¿Por qué? Pues bueno, sencillamente quiero esperar un poco A que se pueda jugar online como menú en PS4 pirata Porque no quiero cometer el error que ya cometí Y no quiero que me la baneen Ni nada de eso, ¿no? Ya que todavía no se sabe si se pueden desbanear las PS4 Ya que son algo, pues ya estáis viendo, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Y la verdad es que por ahora Yo aconsejo que os esperéis A que saquen un menú para online Y perfectamente se pueda jugar ¿Por qué? Porque lo más seguro Es que saquen con una especie de senable Y saquen un spoof a la versión Que creo que es la 4.06 o 0.2 Y con esa versión pues ya se podría jugar online, ¿no? Y además también están trabajando en un anti-bag Y también están haciendo una especie de multi-bag, ¿no? Como ya hay en PS3 Y la verdad es que está avanzando bastante rápido, ¿no? No sé, comentadme qué os parece esto de las PS4 piratas Si os parece bien, si no os parece bien Y pues nada Y también deciros que estas PS4 no se piratean con Como en la PS3 Que ya salió una 3 flashes Que tú le podías bajar la versión a la 3.55 Y a partir de ahí le podías estar ya el punto FIWA, ¿no? Pues en PS4 no es así Todavía no ha salido ningún 3 flashes Ni nada de eso Todavía queda mucho para que salgan esas cosas Pero lo más seguro es que salga Y en vuestra PS4 Que la tengáis en la versión Pues que la tengáis Seguramente la podéis bajar a la 1.76 Y a partir de ahí La podréis piratear, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que siempre tenéis La segunda opción Que vais a contactar conmigo Y os pasaré el contacto Para comprar la PS4 en la 1.76 Pero ya deciros que eso es bastante difícil Porque hay muy pocas PS4 en la 1.76 Y su precio no es nada barato Así que bueno Esto ha sido todo lo que quería traer La verdad es que es impresionante Como podéis ver Momenu en PS4 La verdad es que no me lo creo Pero bueno Esto ha sido todo Espero que haya molado un montón de este vídeo Dejadme un pedazo de like Para más información sobre PS4 pirata Suscribiros si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!